primero de todo vamos a hacer una etiqueta con relieve para ello necesitamos una masa que sea flexible y de secado al aire como podría ser la porcelana fría en este caso yo estoy utilizando pasta de porcelana lo que vamos a hacer es amasarla un poco para que coja calor y flexibilidad y podamos trabajar mejor para hacer el relieve voy a utilizar un sello que se llama sello de bajo relieve lo podéis buscar así por internet yo compré uno en una tienda online lo que pasa que no sé hasta qué punto la calidad es buena prefiero estarlo probando varias veces antes de recomendaros lo acostumbrada a trabajar con sellos de caucho y esto parece más bien una espuma que no sé cuánto va a aguantar pero bueno es más que nada para que sepáis que existen los sellos de bajo relieve con los que podemos hacer estas etiquetas que quedan también la masa le dado el mismo grosor un grosor grueso luego puesto encima el sello y luego aprieto para que se marque bien quitamos el sello y aquí tenemos nuestra etiqueta con relieve masa sobrante la podemos recortar voy a aprovechar que me ha sobrado un poquito de masa voy a hacer una bolita y la voy a aplastar contra este molde así vamos a adornar la tapa también vamos a pegar la porcelana aún fresca para que se adapte a la forma de nuestro frasco y voy a utilizar pegamento para madera tiene que ser un buen pegamento para que pegue bien la porcelana yo la prefiero antes que no el pegamento escolar vamos a extender muy bien el pegamento que no quede ninguna parte sin él porque cuando se seque si hay alguna parte que no se ha pegado se va a abrir completamente la figura y va a quedar muy feo mismo vamos a hacer con la etiqueta aplicamos bien el pegamento por todas partes insistiendo en los bordes para que cuando se seque como este tipo de masas tienden a menguar tenemos la posibilidad de que si no está bien pegado se acabe despegando alguna parte así que hay que poner bastante interés en pegarlo bien y con la parte blanda de la mano para no dejar marcas vamos a ir apretando un poquito para asegurarnos de que está bien pegado y ahora simplemente vamos a dejar secar nuestra porcelana fría antes de pintar voy a utilizar gesso el gesso es una imprimación acrílica que ayuda a que la pintura agarre lo voy a aplicar con una esponjita toquecitos encima de la tapa y encima de la etiqueta que hemos hecho con la porcelana fría una vez seco el gesso voy a darle una capa de pintura acrílica en color tierra de sombras esta pintura la voy a utilizar como base oscura para envejecer una pintura metalizada también con una esponjita vamos a aplicar la pintura a toquecitos así seguro que vamos a entrar en todos los recovecos del relieve de nuestra etiqueta utilizáis una esponja que tiene mucha porosidad y se está creando muchas burbujitas de pintura con otra esponja sin nada de pintura le pasáis por encima y ya le dais un aspecto más liso ya se ha secado la pintura de color tierra oscura y voy a aplicarle esta pintura metalizada en color bronce envejecido esta pintura es de la marca de coart de mate metallics que es una gama de metalizados que me encanta porque es con aspecto mate y queda súper elegante la pintura la voy a aplicar con un pincel porque voy a intentar no tapar completamente la base oscura que hemos creado con el color tierra de sombras así va a parecer que se hubiera desgastado la pintura metalizada lo mismo vamos a hacer en la etiqueta vamos a intentar resaltar todos los altos relieves que hemos creado con la pintura metalizada así que vamos a utilizar un pincel que no esté muy cargado de pintura si hace falta lo descargamos un poquito en la servilleta y lo vamos a pasar suavemente sin apretar mucho vamos a intentar dejar más oscuro el bajo relieve una vez ya están secas todas las capas de pintura ya es hora de quitar toda la pintura que se nos ha colado fuera de la etiqueta simplemente con un cúter o un cuchillito podemos ir rascando y se va a saltar fácilmente cualquier trocito que se resista lo podéis hacer con alcohol pero prefiero no utilizar el alcohol cerca de la etiqueta porque nos podemos cargar la pintura a continuar con el aspecto mate voy a utilizar un barniz poliuretano en acabado mate este barniz de la marcadora clear es un barniz que protege muchísimo ya que es un barniz tanto para interior como para exterior y aquí podéis ver el resultado final nos ha quedado un frasco vintage parece sacado de una cocina americana así con las cookies y creo que ha quedado muy decorativo como hemos utilizado porcelana fría hay que tener cuidado con el agua así que simplemente con un trapito húmedo ya lo podemos limpiar o lo hemos dejado transparente ahora toca llenarlo de cosas bonitas esta es la lata que vamos a reciclar es una lata grande de tomate como veis lo que estoy haciendo con los alicates es intentar aplanar el borde del filo y ya para rematar le voy a pasar una lija para hierro para que ya no tengamos ningún problema una alternativa más práctica sería un abrelatas que quite el filo antes de pintar voy a darle una capa de imprimación para metales de la marca de coart que además es bloqueador de óxido el metal no tiene poros por lo que la pintura acrílica no agarra bien así que lo que estamos haciendo es preparar la base para que luego se agarre la pintura acrílica y también pedir que se forme óxido normalmente con una capa de imprimación ya es suficiente pero para este tipo de latas yo recomiendo dos capas mientras se seca la imprimación dentro y fuera de la lata vamos a preparar la tapa esto es un plato de madera he buscado uno que fuera más o menos del diámetro de la lata esta idea la vi en un vídeo de manualidades cosas maribel que hace unas latas preciosas a esta etapa le vamos a poner un tope para que no se caiga lo voy a hacer con dos círculos de cartón que miden 14 y medio porque el diámetro de la lata es de 15 y medio es decir un centímetro menos yo he preferido hacerlo con dos círculos porque así tenemos más grosor y también más resistencia una vez pegados los vamos a forrar con papel de cocina u otro papel que tengáis por casa lo mismo podemos utilizar o pegamento para decoupage o pegamento para madera pero diluido con agua ponemos el papel de cocina y aplicamos una capa del pegamento por encima como estamos utilizando cola rebajada con agua se va a arrugar bastante la servilleta o el papel de cocina no os preocupéis porque nos puede servir de decoración lo importante es que esté bien pegado luego recortamos un margen alrededor de la parte de arriba y vamos a hacer pestañas para poder pegar esta parte al lateral una vez seco va a estar muchísimo más duro y lo vamos a poder utilizar de tope para nuestra tapa lo voy a pegar con silicona caliente vamos a comprobar si se ajusta y cierra bien como podéis ver nuestra tapa ya no se va a caer vamos a aplicar barniz cola para decoupage o cola blanca diluida con agua para pegar papel de cocina la intención es crear un efecto con mucho relieve a partir de las arrugas del papel para eso lo que vamos a hacer es aplicar otra capa por encima del papel con movimientos en varias direcciones del pincel para recortar el papel sobrante simplemente mojamos el borde y luego ya lo podemos recortar aquí tenéis la palabra coffee esta plantilla la vamos a necesitar para el siguiente paso os voy a dejar la plantilla en la página de facebook de galletas afortunadas tendréis el enlace abajo en la descripción del vídeo yo he recortado esta palabra con cartón pero podéis utilizar la palabra que queráis luego también tengo este trocito rectangular de cartón lo vamos a pegar con pegamento para madera con estos trozos de cartón vamos a realizar la etiqueta para decorar nuestra lata que se convierta en un bote para guardar el café en nuestra cocina tiene que ser un cartón finito como el de las cajas de cereales ahora vamos a hacer el efecto latón para ello necesitamos papel de aluminio que lo podemos conseguir o por ejemplo de estos bombones o si no también otra alternativa podría ser de las tabletas de chocolate vamos a arrugar el papel de aluminio vamos a poner cola blanca cola para madera en la superficie del cartón una vez esté completamente cubierto de pegamento colocamos encima el papel de aluminio y con la yema del dedo apretamos para que se vea el relieve de las letras nos podemos ayudar de alguna punta redonda para definir mejor los bordes si queremos podemos pegar en la parte de atrás el papel sobrante podemos añadir algún detalle como unas tuercas con pintura acrílica de la marca americana en color negro vamos a pintar varias partes de la lata vamos a empezar por la tapa antes de acabar de pintar voy a colocar el pomo de madera para poder agarrar la tapa también voy a pintar las partes de la lata donde no está el papel de cocina y por último vamos a pintar nuestra etiqueta para el siguiente paso necesitamos tres colores también de pintura acrílica de la marca americana el primer color es el color ocre el color sombra tostada y por último el rojo verdadero vamos a ir mezclando estos colores para conseguir un efecto cuero en la parte central vamos a aplicar el color ocre antes de que se seque el ocre vamos a aplicar la sombra tostada mezclándolo con el ocre pero también vamos a aplicar directamente este color en los bordes para oscurecerlos es mejor hacerlo por partes para que no se nos seque la pintura con el rojo también le podemos dar algunos toques que vamos a difuminar con el rojo también le podemos dar algunos toques que vamos a aplicar en los bordes y así es como nos ha quedado el color base para luego acabar de hacer el efecto relieve vamos a dejarlo secar y ahora vamos a pintar con pintura acrílica metalizada en color oro veneciano de decoart vamos a aplicar nuestra etiqueta vamos a apretar un poquito para resaltar toda la palabra coffee y darle como un efecto de latón para darle un efecto más antiguo vamos a volver a aplicar un poco de pintura negra sobre todo en los bordes vamos a acabar de integrarlo todo con el oro vietnamita vamos a seguir los mismos pasos en la tapa primero vamos a aplicar la pintura metalizada en color oro vietnamita y después vamos a ir aplicando el color negro para que se entremezcle y Gracias por ver el video. Cuando seca la pintura ya podemos pegar nuestra etiqueta. Si queréis podéis dejar el resultado tal cual. Pero a mí me gusta ir un poco más allá y vamos a resaltar todas las arrugas que hemos creado con el papel de cocina. Yo lo voy a hacer con pintura clica en color crema de leche. Vamos a descargar bien el pincel y vamos a intentar resaltar todas las arrugas que hemos creado antes con el papel de cocina. Música Por último le he dado una capa de barniz en spray poliuretano en acabado brillante de la marca de Coart. Este barniz repele la humedad y sirve tanto para interior como para exterior. Y hasta aquí el tutorial donde os he enseñado a hacer este bote a partir de una lata. Espero que os haya gustado. Si es así me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. También me podéis dejar un bonito comentario y regalarme un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Con porcelana fría o en este caso pasta de porcelana vamos a realizar la etiqueta de nuestro frasco. Antes que nada vamos a trabajar un poco nuestra masa para que se vuelva más flexible. En este caso podemos utilizar cualquier tipo de masa flexible de secado al aire. Vamos a estirar la masa hasta conseguir un grosor parejo y un poco grueso porque luego vamos a tener que poner un sello de bajo relieve. Este tipo de sellos los podéis encontrar por internet. Simplemente ponéis sellos de bajo relieve y os van a salir. Pongamos el sello encima de la masa y apretamos bien. Tengo que decir que estos sellos los compré por internet y me llevé un poco de decepción por la calidad de los materiales con los que están hechos. Pero bueno, de momento veo que están haciendo su función aunque se doblan un poquito como veis. Pero si podéis utilizar sellos de bajo relieve de caucho. Sé que en Argentina hay muchas marcas que los venden. Y en España también empiezan a aparecer por las tiendas de manualidades. Así que solo es cuestión de buscar bien. Como veis la masa sobrante la estoy recortando. Una bolita con la masa y la aplastamos contra este molde. Y ya tenemos un adorno para la tapa. Voy a pegar la masa con un pegamento para madera. Porque tiene que ser un pegamento fuerte. Porque mientras se seca este tipo de masas lo que pasa es que se encoge un poco. Y si no está bien pegado se puede despegar al secarse, al encogerse. Así que vamos a poner bastante cantidad y apretar un poquito. Vamos a apretar bien sobre todo los bordes para que no se nos despegue y nos quede mal el efecto de etiqueta. Una vez seca la porcelana la vamos a pintar con pintura latiza. En este caso pintura Chalky Finish de Americana Decor en color blanco. Y lo vamos a realizar con una esponjita a toquecitos. Este tipo de pintura tiene muchísimo agarre. Y la podemos utilizar en diferentes superficies como es el vidrio y el plástico. Tengo que contar una curiosidad que me ha pasado. Y es que pinté dos capas de pintura latiza encima de la etiqueta y se me craquelaron. No me pasó con el gesso, me pasó con la pintura latiza. Y la verdad es que me lleve una sorpresa pero el efecto me encantó. Así que lo dejé, no le di más capas porque después de dos, si ya el craquelado no se tapa, es que no se va a tapar. No recuerdo que me haya pasado nunca con la porcelana fría. Así que puede ser debido a la marca esta en concreto que es de Chopo y se llama pasta de porcelana. Pero bueno, oye, yo encantada con mi craquelado. Una vez seca la primera capa le vamos a dar una segunda. Una vez seco, con pintura acrílica en color tierras de sombras, vamos a envejecer y a destacar todos los relieves. Lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco. Con muy poca pintura, vamos a descargarla en una servilleta, vamos a aplicar el pincel con toques suaves, intentando que la pintura solo llegue a los relieves, a los altos relieves. El proceso lo vamos a realizar por todo el frasco. Y aquí podéis ver el resultado. ¿Os fijáis en la etiqueta cómo está el craquelado que encima al pasarle suavemente el pincel seco se ha destacado más? La verdad es que estoy encantada con este resultado. Y ahora vamos a seguir dándole un efecto mate con este barniz poliuretano en acabado mate de la marca DuraClear. Vamos a ver. Y aquí podéis ver el resultado final. La verdad que estoy muy contenta de cómo ha quedado tanto la etiqueta, la tapa y todo el trabajo de envejecido que ha sido muy fácil de hacer. Simplemente con un pincelito y la pintura en color tierra de sombras. Primero que vamos a preparar es la etiqueta con relieve. El relieve lo he conseguido partir de una plantilla de la marca de Coart. Una plantilla bonita con letras y si puede ser algún adorno sería lo ideal. Este es el frasco que vamos a reciclar y como veis por tamaño la plantilla me viene ideal. La etiqueta del frasco la voy a hacer con porcelana fría. En este caso de color negro porque era la que tenía pero me va a ir muy bien porque voy a pintar de fondo negro. Así que me ahorro tener que pintarla. Amasamos bien para quitar las arrugas y luego la estiramos. Voy a estirar la masa con un rodillo de plástico y debajo he puesto un archivador también de plástico para que no se me pegue. Vamos a dejar la masa un pelín gruesa. Una vez la tenemos estirada al tamaño de la plantilla vamos a poner la plantilla encima. Vamos a pasar el rodillo por encima y de esta forma vamos a conseguir que se marque la plantilla dando relieve a la masa. Separamos con cuidado la plantilla y recortamos el trozo de masa para darle una forma más de etiqueta. Primero marco la forma y luego con unas tijeras podemos recortar fácilmente la porcelana fría. Con la yema del dedo podemos afinar los bordes. La porcelana la podemos pegar al vidrio con cola para madera. Los restos de masa que me han quedado al recortar los voy a aprovechar con este molde y vamos a hacer un adorno para la tapa. Hacemos una bolita apretando bien para que no nos salgan arrugas que luego se puedan abrir. Colocamos la masa dentro del molde y ya tenemos la figura. Ha pasado un día y la porcelana ya está perfectamente pegada. Aparte del frasco también voy a utilizar un portabelas como pie. Vamos a pintar con pintura chalky finish porque va ideal para pintar en múltiples superficies elegido el color carbón. Voy a aplicar esta pintura chalky finish de Americana Decor con una esponjita a toquecitos. Así también vamos a conseguir textura. Vamos a pintar con una esponjita a toquecitos. Ya se ha secado la pintura y como veis la pintura chalky finish deja un acabado ultra mate. Pero ahora nosotros vamos a pintar con pintura metalizada también de la marca de Coart en color oro veneciano, que es un oro antiguo. Hemos utilizado el fondo negro porque así va a destacar muchísimo más la pintura metalizada. Lo que voy a hacer es dar una capa con el pincel y luego con una toallita húmeda que puede ser de bebé vamos a intentar dar textura. Ahora, cogemos la toallita y vamos a dar el efecto drapeado. Para que se vea mejor la etiqueta voy a utilizar la técnica del pincel seco, así que voy a descargar de pintura el pincel y lo voy a pasar por encima para destacar el relieve. Y seguimos con el efecto envejecido con la pintura metalizada. Cuanta más pintura va a quedar mejor. Damos la pincelada y luego con la toallita húmeda vamos a dar toquecitos. También vamos a dar pincelada sobre el pie de cristal. Vamos a dar una pátina verdosa para crear más efecto antiguo. He elegido esta pintura acrílica de decoar en color azul verdoso. Vamos a necesitar muy poca cantidad. Cogemos un par de gotitas y luego con agua lo vamos a diluir. Esto es toda la cantidad que vamos a necesitar para toda la pieza. Vamos a ir aplicando la pintura encima de la pieza y antes de que se seque vamos a retirar el exceso con la toallita húmeda. Que no os dé miedo aplicar demasiada pintura porque queda un efecto súper chulo y si no luego os vais a arrepentir. ¡Gracias! 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 Ya tenemos acabado el trabajo de pintura y ahora lo vamos a proteger. Yo voy a utilizar este barniz poliuretano en acabado mate de la marca de coar, en concreto de la gama Duraclir. Este barniz es tanto para interior como para exterior y repele la humedad, así que podríamos limpiar nuestra pieza con un trapito húmedo. Por último voy a pegar el pie con silicona caliente. Y ya tenemos acabado nuestro bote de boticario antiguo. Yo lo voy a utilizar para decorar, pero también podría ser muy práctico para poner galletas o chuches o golosinas.